...del Frente Internacional de Pueblos Higienos y Comunidades Marginalas a Educación Política Nacional. Doctor, sabemos que usted ha sido uno de los luchadores sociales de Carmen, que ha apoyado el proyecto de Manuel López Obrador, sin embargo, hoy en Morena se han cometido una serie de adversidades en contra de la gente que creía un proyecto. Usted se inscribió como candidato. ¿Qué opinan de usted? Sí, mira, hubo una convocatoria abierta por el Comité Internacional de Morena y eso hizo que muchos nos inscribiéramos para los distintos puestos de elección popular como precandidatos y, de acuerdo a una supuesta encuesta, pues se iba a manejarse. Desafortunadamente, fue un engaño total para todos. Cuando los que salieron no eran los que a veces en ningún momento ni siquiera se anotaron y fueron los que salieron en las distintas posiciones. Aquí yo siempre he comentado y he dicho que el Presidente de la República está luchando por la democracia. En Campeche sucedió lo contrario. Ya pusieron a personas, fue una encuesta dedo dirigida porque ya tenían en mente, ya habían sacado a quienes se iban a apoyar y a quienes se iban a designar. Entonces, esto es una burla para la mayoría de los que militamos en Morena. Bueno, hago la aclaración, yo soy 100% López Obradorista y apoyaré la Cuarta Transformación. Aquí hay un error que se ha cometido al poner a Pablo Gutiérrez Lázaro como candidato de Morena. No tiene la fuerza que supuestamente le vendió a Morena y además de que la mayoría de los morenistas no lo quieren. Entonces, yo creo que es una falsa expectativa y pues no sabemos cómo vaya a terminar. Entonces, en este aspecto, ¿considera que estas imposiciones le van a pasar una factura a Morena aquí en el Estado? Porque al final de cuentas, uno de los ideales de Morena es no mentir, no traicionar y no robar y hoy han hecho todo lo contrario. Definitivamente le va a pasar la factura, ya lo estamos viendo con la poca asistencia a sus actos y independientemente de esto, hay que ver que el municipio de Carmen o el Estado de Campeche ya no es el de hace varios años o de años anteriores. Aquí en Carmen, si hablamos de la Secretaría de Carmen, tenemos pues 240 mil habitantes de los cuales la mayoría venimos de otros estados, ya radicamos aquí, los consejeros Carmelitas y Carmen es uno de los municipios más politizados del Estado. Ya no se le engaña tan fácilmente, ya no se le puede mentir porque políticamente es uno de los municipios que ha dejado atrás los engaños de dirigentes del partido o de candidatos.